¿Por qué andas haciendo cachas y no dices la verdad? ¿Por qué no me des, engañas, que aquí la cortamos ya? Lo que quiero es yo saber si cansar está de mí Por eso bien decidido esta carta te escribí Para triunfar en la vida tengo suerte en el amor Que me brindarán caricias y me quiten mi dolor Al recibir esta carta Mi llanto me estaba ahogando A escuchar de la gente que por mí andas preguntando Esta carta que te mando es pa' pedirte mi amor Aquel que tú te llevaste convirtiéndolo en rencor Para triunfar en la vida tengo suerte en el amor Que me brindarán caricias y me quiten mi dolor